Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, pido para que así como yo encienda este velón, encienda el juicio, el pensamiento, los cinco, sentido y voluntad de esta criatura de Dios que está en este velón, en esta hora, en este santo momento, para que le cancele el dinero a esta otra criatura de Dios que no pueda tener un momento de tranquilidad. Por eso te invoco, Santa Marta la dominadora, con esos alquileres para penetrar en el juicio, el pensamiento y la voluntad de esta criatura de Dios en esta hora, en este santo momento. Amén.